Al parecer el asalto del que fue víctima en París dejó estragos emocionales en Kim Kardashian, que en el próximo episodio de su programa que se transmitirá el domingo recuerda llorando el horroroso momento. En un avance que se dio a conocer se puede ver a la esposa de Kanye West en el viaje familiar que hizo a una exclusiva propiedad de Punta Mita, México, la primavera pasada. El entorno es maravilloso, pero ella repentinamente comienza a preocuparse por su seguridad. La estrella de Keeping Up with the Kardashians llama al dueño de la lujosa residencia en la que se está quedando, George Francis, y rompe en llanto al explicarle que se siente muy ansiosa. ¿Está seguro de que estoy a salvo aquí? le pregunta. El productor y empresario le asegura que está segura y trata de tranquilizarla explicándole que incluso tiene allí a sus propios hijos. Kardashian procede a revelarle que desde que sufrió ese atraco en París siempre está pensando en los peores escenarios. Estaba tan emocionada de venir en este viaje, y no tenía ni idea de que iba a terminar sintiéndome de esta manera, le explica. El pasado 2 de octubre se cumplió un año del incidente que la estrella de 36 años vivió en la capital francesa, cuando fue agredida en un exclusivo complejo de apartamentos. Suscríbete a nuestro boletín 5 hombres armados y enmascarados vestidos como agentes de policía entraron en su habitación, le ataron las manos y los pies con una cita adhesiva y la encerraron en el baño. Según fuentes policiales, los ladrones se llevaron un anillo valorado en 4 millones de dólares y un joyero con objetos por valor de 6,70 millones de dólares. Gracias por ver el video.